La casa de los famosos cuatroalesca se ríe porque dice que los odian en esa casa a ella y a Lupillo y Lupillo menciona que obviamente la felicidad que van a tener ellos saliendo va a hacer explotar a una mujer y bueno la única que su enemiga podríamos decir que es Maripilli antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo como sabemos en la casa de los famosos faltan muy pocos días para saber quién será el campeón o campeona de esta temporada pero mientras todo esto pasa apenas hace unos segundos Maripilli empezó a decir un discurso en donde mencionó que hay mucha gente en la casa que está hablando acerca de cosas religiosas y por esa cuestión ella de entender que eso no está bien precisamente porque la gente que está hablando de todo esto en su proceder es todo menos religioso por ese motivo Maripilli dice a todos sus compañeros que ellos estuvieron muy bien pero que se ve muy mal una persona que se llene la boca diciendo todas estas cosas de la religión y al final se comporte de otras maneras recordemos que anteriormente Maripilli ha llamado pandillero directamente a Lupillo porque menciona que su proceder y actuar pareciera así que nunca entendió por qué este personaje llegó para manchar su imagen pudiendo ser una persona completamente normal tranquila y tal pero en lugar de eso poco a poco ha manchado su propia imagen haciéndolo por los actos que comenta o por las cosas que hace y ahora es Aleska quien se acercó directamente a Lupillo diciéndole con gracia que en esa casa los odian a lo que Lupillo dijo que saliendo y cuando vean su éxito de los dos a esa mujer le va a explotar y como realmente no dijo nombres se puede hacer alusión a que es Maripilli ya que las otras mujeres que están en la casa no tienen nada en realidad contra Lupillo ni Geraldine ni tampoco Alana de hecho ellas casi no hablan de él así que dime tú qué opinas suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego